Hola, ¿qué tal gente linda? Bienvenido a un nuevo video sobre conteo. Esto se ve que sería una clase 8 de conteo. En este vamos a trabajar un problema que me encanta. Es un problema que van a ver que tiene para su resolución una especie de pensamiento lateral que es muy bonito. En sí no van a incorporar contenidos nuevos, solamente habría que manejar lo que son combinaciones y lo que son anagramas. Y que supuestamente, bueno, eso ya lo hemos visto en las clases anteriores. Así que en esta clase 8 vamos a hacer resolver un problema, vamos a enseñar a resolver un problema muy particular que nos puede abrir el camino a muchos otros casos similares. Lo leamos primero. En un edificio de 7 pisos hay 10 personas en un ascensor que para en todos los pisos. Bueno, tenemos un ascensor que para en cualquiera de los 7 pisos y subidos al ascensor hay 10 personas. ¿De cuánta manera pueden bajar esas personas en los diferentes pisos? Si en ningún piso sube gente el ascensor, es decir, están los 10 personas y lo único que vamos a hacer es bajarlas, no suben nadie nuevo. Y no importa en qué orden bajan las personas que están en él. Bueno, esto último es muy importante. No importa en qué orden bajen, es decir, a mí me va a importar si en el primer piso baja dos personas. No cuáles son las dos personas que bajan, sino que bajen dos personas, cualesquiera sean. Bien, vamos a empezar a resolver el problema. Vamos a hacer una de las primeras cosas que enseñamos cuando hablamos de problemas de conteo, que en realidad sirve para cualquier ciencia en general. Yo voy a intentar achicar el problema manejando las variables, es decir, manteniendo las características del problema, manteniendo todas sus variables, pero solamente achicando el número con que se expresan esas variables, sin que cambien las características del problema. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Bueno, empezar el de IZO en vez de pensar en 10 personas, y en vez de pensar en las 10 personas, esperen que violita el lápiz, el lápiz, el dedo digital. Dale, ardito. Ahí está, bien. Así que lo que vamos a hacer, como les decía, es achicar un poco el problema. Que en vez de ser 10 personas, podrían ser... A ver si esto se me deja. Acá. Acá tenemos 10 personas. Bueno, hagamos que cuente que son solamente 3 personas. Mucho más fácil. 3 personas. 3 personas. Que pueden ser la persona 1, la persona 2, y la persona 3. Y en vez de ser 7 pisos, que sean solamente 2 pisos. 2 pisos. Bueno, escribe cuando quiere esto. Voy a decirlo borro. Bueno, si nos dejan... Si nos dejan... Ahí está. 3 personas, 2 pisos. En realidad, seguimos teniendo un ascensor. Nada más que ahora los pisos son solamente 2, y las personas en vez de ser 10, son 3. Pero digamos, las condiciones hasta ahí no cambiarían. Y nos interesa conocer de cuántas formas pueden bajar esas 3 personas en los 2 pisos, en vez de conocer cuántas formas pueden bajar 10 personas en 7 pisos. Después que tengamos alguna estrategia para manejar esta situación que es más chiquita, y que la podemos directamente manejar en lo concreto, porque la podemos contar de las formas que pueden suceder, vamos a ver si logramos establecer una estrategia ya para casos en donde no podamos hacerlo tan fácilmente en vez de lo concreto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a bajar acá la pizarra, pero continuar con el análisis, hemos achicado las variables, manteniendo las características del problema. Veamos qué puede suceder. Siempre cuando empezamos a resolver un problema de conteo, es muy importante tener presente lo que puede ser un posible resultado. Siempre por lo menos describir uno o dos resultados, para ver qué forma tienen esos resultados. Pensemos un resultado. Yo lo que voy a hacer acá es simbolizar, por ejemplo, puedo decir que acá tengo el primer piso. A ver, lo hago. Acá. Y bueno, esto va a ser mi primer piso, por ejemplo. Primero. Y esto va a ser, por decir, el segundo piso. Bueno, es una forma directa. Bueno, lo que puede suceder, una de las cosas que puede suceder es que las tres personas bajen en el primer piso. Es decir, la persona uno, la persona dos. Y la persona tres, las tres bajen en el primer piso. Y no baje nadie en el segundo piso. Es decir, en el segundo piso lo que voy a tener es un conjunto vacío. Esa es una de las situaciones. Ahora lo que voy a pensar es que si puede suceder esto otro. Pero si puede suceder que la persona dos baje primero, qué sé yo, que la persona uno y el último sí mantenga. Bueno, debe decir, cambiar estos dos de lugares. Como resultado, este resultado, de acuerdo a lo que me dice el problema, porque dice, no importa el orden en que se bajen en el piso. Fíjense. O sea, en qué orden bajan las personas que están en él. No importa. En realidad, lo único que importa es que bajaron tres personas. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, es como si no tuviera sentido en este problema poner esto. Persona uno, persona dos y persona tres. No tiene sentido ponerlo porque no importa en qué orden se dé. Entonces, en definitiva, es como si se bajaran tres personas. No importa si en la uno, la dos o la tres. Por eso está hecho ahí los numeritos. Entonces, digamos, esto no va a significar un nuevo caso. Entonces, uno de los casos que sí puede pasar es este. Un caso. Veamos qué otra cosa puede suceder. Puede suceder, veamos, que en el primer piso no baje nadie. Es justamente al revés de lo que pasó recién. Y que en el segundo bajen las tres personas. Pongamos acá. Persona uno, persona dos, persona tres. Pero de vuelta, no me importa si son la uno, la dos o la tres. O la tres, la dos o la uno. Lo importante es que bajaron tres personas en el segundo piso. Entonces, esta distinción entre qué tipo de personas son, no haría falta. Esta sería, entonces, una segunda situación. Y, obviamente, no importa la forma en que puedan cambiar de orden estos. No va a interesar, no va a interesar eso. Por eso, digo, contaremos esa sola situación para que bajen tres en el segundo piso. Puede suceder también. Primer piso, segundo piso. Que en el primer piso baje una persona. Y en el segundo bajen dos. Es decir, la persona dos y la persona tres. Ahora, no importa en realidad si acá tenemos, en vez de la uno, tuviéramos la persona dos. Acá. Y acá la persona uno. En realidad, como resultado, como no nos importa el orden en que nos bajen. Lo único que nos va a importar es que en el primer piso bajen uno y en el segundo piso bajaron dos. Y no importa que yo esta la cambie de lugar entre sí. En la P2 o en la P3. O que cambie de lugar a P1 con P2 entre sí. No va a tener sentido porque va a seguir siendo una persona en el primero y dos personas en el segundo. ¿Qué es lo que importa? Se acuerda a la característica del problema. Entonces, este sería un tercer caso. Y no importa cómo altera el orden entre los distintos lugares de P. Y por último, puede suceder que en el primer piso bajen dos personas. Que no va a importar si son la 1 y la 2 o la 1 y la 3. Va a ser indistinto. Entonces, esto tampoco va a importar. Y que en el segundo piso baje una persona. Y este sería el cuarto caso que se puede dar. Y no hay más casos. Porque acá lo bueno es que los puedo manejar. Como son pocas personas y pocos pisos, me doy cuenta que no hay más casos que estos. Porque todos los cambios de lugar que yo haga entre estas dos P y esa P no van a interesar. Me estoy dando cuenta entonces que estas funcionan como si fueran tres letras P idénticas. No importa cuál sea la persona, sino básicamente que sea una persona. Entonces, desde el punto de vista del problema es que lo simbolicemos con una letra P. A cada persona me alcanza. Y los pisos los he elegido simbolizar con esta especie de corchetes horizontales. Pero podría ser lo siguiente. Me doy cuenta, por ejemplo, de analizar esto. Que la situación 1 esta, situación 1, la podría quizás simbolizar así. Hago P, 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 que significa que bajaron tres personas en el piso 1. Una rayita. No voy a hacer una rayita, voy a hacer una letra I. Cambiarle una rayita, voy a hacer una letra L. Una letra L, imprenta minúscula. Eso, letra L. P, 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 letra L. Y esto es como se leería. Que bajaron tres personas en el primer piso. Esta es la división que hay entre el primero y el segundo piso. Que lo puedo dibujar acá también. Así, así, así. Y no me hace falta dibujar la bolsita del primer piso y del segundo piso. Porque en realidad con hacer esta línea, y digo, lo que está a la izquierda esa línea es el primer piso y lo que está a la derecha es el segundo piso. Y ya está. Entonces, este dibujito de acá, por ejemplo, leo P, 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 L. Significa que bajaron tres en el primer piso. Y esto me indica que si paso esa rayita para acá, sería el segundo piso. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, la situación 2 con un dibujito parecido? Situación 2 con un dibujito parecido sería L, P, P y P. Y esto significaría que en el primer piso que está acá a la izquierda no bajó nadie. Pero en el segundo piso que está a la derecha de la L, bajaron tres personas. La tensión de situación la podemos modelizar igual. Y vamos a poner P, L, P y P. Y esto me quedaría P, L, P, P. Y por último, la corta situación modeliza de igual. Serían dos personas en el primer piso, P, P. La división entre el primer y el segundo piso, que lo simboliza con una letra L, P, P, L. Y que se bajó una persona en el segundo piso de vuelta, P. Entonces, ¿cómo nos quedaron las cuatro situaciones? Den P, P, L, L, P, 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 I, P, 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 P. ¿Importan estas situaciones si yo muevo esas dos p' de lugar? No. ¿Importan estas situaciones si yo muevo esas dos p' de lugar? No. No importa mientras yo cambio una p' de lugar con la otra. Entonces, en definitiva, es como si tuviera cuatro letras, tres p' y una letra L, las letras P simbolican las personas que si bien no son idénticas como en el problema a mi no me interesa la diferencia entre las personas, sino la cantidad de personas que bajan serían idénticas para mi y la letra L que indica la separación entre los dos pisos de la forma que se pueden acomodar estas tres letras P y esa letra L son todas las formas que las puedo acomodar, acá las tengo que son estas cuatro formas que las puedo acomodar en definitiva es lo mismo que si me hubieran dado, supónganse, un anagrama que me dicen, con la letra A A con escribir cuando vos quieras, ¿sabes? entonces me borro porque escribo cuando quieras la letra A A y la letra M ¿cuántos anagramas se pueden formar? es exactamente lo mismo, es decir, acomodar cuatro letras donde tres son idénticas y una es distinta de acuerdo a anagramas si, o lo que eran permutaciones con repetición esto se calcularía como una permutación con repetición de cuatro elementos en donde tres son idénticos entre sí el resultado de eso es como se calcula se ponía la verdad que está haciendo lo que quiere el lápiz igual a cuatro factorial sobre el factorial de los elementos repetidos en este caso solamente tres y de acá cuando lo resuelvo me queda cuatro por el tres factorial dividido el tres factorial bueno, está escribiendo muy feo el lápiz vamos de vuelta cuatro por tres factorial hay que mejor sobre tres factorial simplifico, simplifico y la respuesta va a ser lo que ya sabemos ese cuatro la respuesta es cuatro que son cuatro formas de ordenarlas que acá las vemos en concreto una dos tres y cuatro básicamente un problema que se trataba de personas y pisos lo he transformado en un anagrama con tres letras P que son las tres personas y un palito L que separa la la división entre los dos pisos que simboliza los dos pisos llevemos eso a nuestra situación original de diez personas y siete pisos veamos por ejemplo nuestra situación original como podríamos plantear la situación voy a borrar todo esto que hemos hecho y nos dejan nos vamos a querer toda la vida bueno y está tenemos diez personas que son la persona uno la persona dos la persona tres la persona cuatro y así hasta llegar a la persona diez pero de las cuales ya sabemos que en realidad no me interesa a mí si es la persona uno o dos o diez porque a mí lo único que me interesa es el orden en que se bajan los pisos entonces tranquilamente podría borrar los numeritos esos que le da al signo y que directamente sean todas letras P diez letras P idénticas y se acabó el problema ¿y cómo podemos simbolizar los pisos? bueno si son siete pisos vamos a decir primer piso segundo así segundo tercero así hasta llegar al décimo cuarto hasta el séptimo perdón quinto sexto y séptimo piso ahora ¿cómo puedo simbolizar los séptimos pisos? en realidad yo podría hacer una liñita por ejemplo acá la letra famosa la letra L que es la separación entre el piso 1 y 2 otra liñita que es la separación entre el piso 2 y 3 entre el 3 y el 4 el 5 y el 6 el 6 el 5 y el 6 el 6 y el 7 y con esos palitos podría simbolizar la separación entre los pisos y por ejemplo dibujemos una situación posible cualquiera teniendo en cuenta cómo hemos simbolizado las personas y el piso yo podría dibujar p p l p p l p p p y p l ya van fíjense cuántas personas vamos dos personas cuatro y cuatro ocho me quedan dos p p l y no me quedan más personas así que ahora en realidad cuántos pisos tengo en el primer piso bajaron dos así se le haría esto en el segundo piso bajaron dos en el tercer piso bajaron cuatro en el cuarto piso bajaron dos y ahora lo que voy a tener que hacer son las rayitas que me faltan en el quinto piso luego que no bajó nadie en el sexto no bajó nadie y en el séptimo no bajó nadie acá tendríamos para que nos entendamos cómo funcionan estos pisos esto sería el primero esto sería el segundo esto sería el tercero esto sería el cuarto esto sería el quinto que está vacío esto sería el sexto que está vacío y lo que me queda acá de este lado sería el séptimo piso que está vacío entonces por ejemplo esta situación simbolizada así con esas letras P y las letras L serían que bajaron dos personas en el primer piso dos personas en el segundo cuatro en el tercero dos en el cuarto nadie en el quinto nadie en el sexto y nadie en el séptimo pero moviendo las letras P de lugar por ejemplo si quiero hacer que bajen dos en el séptimo y nadie en el primero podría ser así bajan dos en el séptimo dos en el cuarto cuatro en el tercero dos en el segundo y nadie en el primero porque acuérdense que justamente lo que hicimos es que no bajen nadie en el primero y bajen dos en el segundo y así podría seguir jugando acomodando las letras P y los palitos estos que simbolizan la división entre los pisos y si yo los acabo de toda la forma posible lo que voy a ver con tan definitiva es la forma en que pueden bajar las diez personas en los siete pisos pero para contar de la forma en que se pueden organizar diez letras iguales y siete palitos iguales es contar un anagrama en donde tengo diez letras P un anagrama y diez letras P y siete letras L idénticas todas entre sí entonces en definitiva no es otra cosa que una permutación con repetition de cuántos elementos las diez P que simbolizan las personas las siete L que simbolizan las separaciones entre los pisos ah perdón seis L fíjense que justamente siempre un palito menos uno, dos, tres, cuatro cinco y seis porque con seis palitos nos alcanza para simbolizar las siete divisiones así como cuando tenemos dos pisos solamente con un solo palito nos alcanza para simbolizar las divisiones de los dos pisos siempre es una menos que las divisiones posibles que necesito representar borro acá el siete y le pongo por ejemplo un seis entonces en definitiva es como un anagrama de dieciséis letras en donde diez son idénticas letras P y seis son idénticas letras L el resultado de un anagrama habría que recordarlo se vio en videos anteriores en tutoriales anteriores pero directamente el anagrama se hace así se escribía como P de permutación con repetición de dieciséis elementos y arriba se ponía donde diez son de un tipo iguales entre sí y seis son de otro tipo también iguales entre sí y esto se hace igual a dieciséis factorial que es el total de elementos sobre los factoriales de los repetidos sería así y así luego con el calculado lo podemos resolver esto pero si no podemos simplificarlo un poco así dieciséis por quince por catorce por trece por doce por once por diez factorial dividido diez factorial por seis factorial simplificamos eso simplificamos eso y después seguiremos ahí con la calculadora pero bueno no es más que apretar la calculadora y conocer el resultado lo importante es que que hemos hecho si lo que queremos es dejarnos esto de modelo o de herramienta para futuros problemas que hemos hecho lo que hemos hecho hemos transformado un problema en una representación gráfica luego comprobamos que esa representación gráfica justamente representaba todas las posibles situaciones que podían acontecer de ordenar la bajada de las personas en esos pisos una vez que vimos que era lo mismo analizar el dibujo el diagrama de las letras P y L que analizan el problema de las diez personas de los pisos simplemente contamos la cantidad de anagramas y como esa cantidad de anagramas representaba como se comportaba la gente al bajarse los pisos el resultado de analizar ese anagrama nos resolvió el problema algo que tenemos que ver es que características tiene el problema el problema tiene las siguientes características es un problema donde de alguna forma queremos ordenar más que ordenar perdón agrupar agrupar ¿qué queremos agrupar? las personas en este caso son personas pero son elementos ¿sí? ¿pero qué nos interesa encontrar del agrupamiento? del agrupamiento solamente nos interesa conocer el número de elementos en este caso son personas del grupo del grupo el número de elementos de personas del grupo pero el número de elementos de personas que queremos que bajen en cada grupo cada piso sería un grupo es decir por ejemplo en el piso 1 tenemos un grupo que puede transformar por 0 personas o por 10 personas en el piso 2 podemos tener un grupo que puede transformar por 0 personas o por 10 personas o 1 o 2 o 5 lo que fuera entonces básicamente lo que estamos armando son agrupamientos y contando la cantidad de elementos dentro de esos agrupamientos sin importarnos sin importarnos el orden en que tienen esos elementos sino solamente solamente la cantidad de elementos entonces así por ejemplo podríamos hablar de formas vamos a poner de ejemplo patrullas patrullas de un grupo de scout si? un grupo de exploradores entonces por ejemplo por ejemplo si decimos tenemos para elegir la patrulla la patrulla B y la patrulla C y hay 30 personas 15 personas para formar la patrulla y poder elegirla libremente entonces puede suceder que 15 personas vayan a la patrulla y ninguna la B y ninguna la C o puede suceder que vayan 10 personas a la patrulla 5 la B y ninguna la C y así en definitiva serían armar 3 grupos que podemos simbolizarlo así LL este espacio para el grupo este espacio para el grupo 1 este espacio para el grupo 2 este espacio para el grupo 3 ya simbolizamos los 3 grupos con las 2 letras L y las 15 personas serían que se yo 15 letras P que podría haber 5 en cada grupo por ejemplo entonces tenemos una letra P acá o 2 bueno tenemos 3 acá que se yo 2 acá y bueno nos van a quedar para poner 10 acá y así como se darán cuenta el problema también puede ser explicado armar patrullas de exploradores podría ser aplicado supongamos otro caso parecido que se sabe dar en los colegios o en las universidades tenemos materias optativas ¿cuántas materias optativas? 1 2 3 y 4 materias optativas y tenemos para las personas que tienen que optar por esas materias optativas son 20 supongamos de una cátedra bueno ¿de cuántas formas pueden organizarse los grupos de las materias optativas según los eligen? y bueno podrían ser 3 letras L que simbolicemos la separación entre las 4 materias optativas donde esta sería para la primera este sería el espacio para la segunda este para la tercera y este para la cuarta y ahora con 20 puntitos podemos simbolizar las 20 personas así que un puntito no hace falta que sean letras P entonces decimos por ejemplo acá van 5 6 7 8 9 10 personas a la materia optativa 1 5 personas a la materia optativa 2 y 5 personas a la materia optativa 3 y ninguna eligió la cuarta bueno también podría servir para realizar esta situación en donde tendríamos 20 elementos iguales que son las personas que no importa distinguirlas en realidad sino la cantidad que va a cada grupo y 3 puntitos que simbolizarían los 4 grupos entonces en realidad tendríamos 3 letras L y 20 puntitos podrían ser 20 letras P entonces en realidad vamos a tener 23 elementos de los cuales se repiten ¿si? de los cuales se repiten ponemos la P de permutación de 23 elementos en los cuales 3 son repetidos que son las 3 letras L y 20 son repetidos que son las personas y lo vamos a calcular con el factorial con el factorial de 23 sobre 20 factorial y 3 factorial todo este análisis que yo estoy haciendo en la resolución del problema es lo que uno tiene que hacer normalmente cuando incorpora un tema nuevo es decir primero lo de manejar las variables para reducirlas achicar el número del problema y manejarlo en situaciones concretas para elaborar una posible solución es un recurso útil en realidad para cualquier ciencia una vez que yo hipotetizo una posible solución pero si esa solución le doy un marco teórico si lo dimos como un anagrama una vez que lo tenemos ya lo usamos para que es un caso en donde contar los casos manualmente desde la experiencia concreta es difícil utilizamos el recurso teórico una vez que tenemos el recurso teórico aplicado a ese problema tenemos que ver si ese recurso teórico o ese procedimiento que acabamos de incorporar nos sirve para elaborar un protocolo común a otras situaciones problemáticas que pueden ser similares lo único que cambiaría quizás serían las palabras que uso el contexto que uso las naturales o los elementos pero se mantienen las características originales del problema acá llevamos un problema de 10 personas bajadas en 7 pisos en un ascensor a un problema de ordenar patrulla para un grupo de exploradores de selección de materias optativas en una cátedra y así podría abrirse muchas otras situaciones ante este vídeo yo recomiendo como siempre apuntar todo e intentar crear una situación así como lo hice yo con materias optativas o con patrulla de explorador crear otra situación donde podría aplicarse y ver ver de utilizarlo y de practicarlo luego vendrá la ejercitación que repetir muchas veces lo mismo transferirla a nuevos contextos espero les haya servido el problema es muy interesante porque es una especie de pensamiento lateral en donde uno termina más que analizando el problema en sí analizando un dibujo del problema porque se da cuenta que el dibujo del problema mantiene las mismas características del problema hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!